Buenos días, tardes o noches, les habla Sonic Adventure 11, regresando con un nuevo video locuendo. Lamento que no haya podido tener lista la reseña de Equestria Girls para esta semana, lo que sucede es que en mi escuela ya estaban tomando los últimos exámenes del cuatrimestre para así poder cerrar las notas, por lo que solo tengo una semana más de clases antes de que empiecen las vacaciones de invierno, y pueda tomarme un pequeño descanso de hacer videos, espero que comprendan mi situación, pero les prometo que la reseña se va a subir antes de las vacaciones de invierno. Hoy continuaré respondiendo las preguntas de los usuarios que me las enviaron durante el mes de mayo, y ya estamos cerca de terminar, en esta sexta parte responderé las preguntas de los usuarios Javina y Triperish y Onlenkaito. Sin más que decir, comencemos a responder. Tus videos son bastante buenos. Me agrada mucho tu estilo de opinión y análisis sobre juegos, espero que sigas mejoran en tus videos con locuendo como los gameplays, bueno aquí mis preguntas. 1. ¿Qué opinas de los juegos de Touhou Procept? No he jugado a mucho a Touhou, de hecho, tengo grabado en un DVD los juegos de Touhou que han salido hasta la fecha, y pues no tuve tiempo para probarlos todos, pero los que jugué me parecieron aburridísimos. Pero lo cierto es que me ha parecido interesante el concepto de esta saga, y veo que es bastante popular en la internet, quizás le dé otra segunda oportunidad para ver si logran convencerme. 2. ¿Has jugado la novela visual o visto el anime de Steinshade? Ninguno de los dos, aunque he visto reseñas diciendo que es una gran serie. ¿Vos me la recomendarías para que la vea? 3. ¿Has jugado Ibioyumeniki? No he jugado a ninguno de los dos, aunque me llama la atención Yume Nikki, tras ver un par de gameplays de ese juego en Youtube, y viendo que muchos loquenderos subieron vídeos de curiosidades y teorías sobre ese juego, y pues, me ha entrado la curiosidad por probarlo. En cuanto a Ibi, pues vi un par de gameplays del canal de Itaun Gameplay, y la verdad no me convenció del todo. Por cierto, les recomiendo a los fans de los juegos de terror, survival horror o terror psicológico, que visite en canal de Itaun Gameplays, no solo hace gameplays de videojuegos de terror, sino también tiene otras secciones y de vez en cuando realiza un streaming. 4. ¿Qué opinas del Persona 4 Arena? Pues que no lo he jugado, carezco de Playstation 3 y Xbox 360, sin embargo pude ver gameplays de ese juego en Youtube, y la verdad muero por jugarlo, lastima que solo esté para esas dos consolas, me voy a tener que aguantar hasta que alguien se digne a hacer una versión para PC del juego, aunque sea la versión arcade, no importa si no incluye el modo historia. 5. ¿Harás un análisis de la saga de Marvel vs Capcom como lo hiciste con la de Capcom vs SNK? Tengo pensado en un futuro dedicarle una reseña a la saga de Marvel vs Capcom, aunque no sé cuándo la voy a hacer, aún tengo que terminar otros proyectos que dejé a la mitad. 6. ¿No has pensado algún let's play de algún juego de Sonic? Sí, haré gameplays de juegos de Sonic, y por cierto para el momento en que te estoy respondiendo esta pregunta, ya subí dos gameplays de juegos de Sonic, uno de Tales Sky Patrol, y el otro de Sonic R, te recomiendo que les eches un vistazo. 7. ¿Harás un análisis del KOF 2002 Unlimited Match, o el KOF 13? Al The King of Fighters 2002 Unlimited Match, podría hacerle un análisis, en cuanto a The King of Fighters 13, aún no estoy seguro si voy a hacerlo o no. 8. ¿Has jugado Gilti Gear y Blazgrue, y qué opinas de esos juegos? Sí, he jugado a ambos, pero más a Gilti Gear que a Blazgrue, y pues qué puedo decir, son muy buenos juegos de peleas, quizás le dedique una reseña a Gilti Gear a Zencore Plus en futuro. 9. ¿Cuál es tu juego favorito de Pokémon? Lo siento pero no juego Pokémon, la verdad hice el intento de jugar alguna de sus entregas, y me terminaron aburriendo, y dejé la partida a la mitad. Sin ofender a aquellos que les gustan los juegos de Pokémon, a mí simplemente me aburren. Tal vez en un futuro le dé otra oportunidad, quizás cambie de opinión. 10. ¿Cuáles han sido tus juegos favoritos de PS2? Pregunta difícil, te podría decir, Tekken 4, Tekken 5, Tekken Taktournament, Persona 3, Persona 4, Samurai Warriors 2, Shin Megami Tensei Nocturne, Digital Devil Saga, Devil Samaner Raido Kuzunoja 1 y 2, Sonic Unlease, Killer 7, Marvel vs. Capcom 2, Capcom vs. SNK 2, Devil May Cry 3, Mortal Kombat de Adley Alliance, Deception, Armageddon, Shaolin Monks, Samurai Western, Meltibut A3 Agaín, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, Naruto Ultimate Ninsa 3, Popen Music 13 Carnival, Puyo Puyo Fiverr 2, y la lista sigue y sigue. Un saludo y gracias por enviarme tus preguntas. Las siguientes preguntas las envía el usuario Shionlen Kaito. 1. ¿Sabes por qué Philomón 23 le hincha tanto las pelotas a Shionlen con lo de los héroes y demás cosas entre el bien barra mal? Pues no lo sé, intenta hablar con Philomón 23, y escucha su versión de los hechos, por mi parte prefiero no meterme en este conflicto. 2. Esto más es una recomendación. Nunca avises de tus proyectos. En serio. Te lo recomiendo. Tienes razón, ya que a veces prometo algo y al final no lo cumplo por falta de tiempo. Gracias por la recomendación, cualquier sugerencia es bienvenida en este canal. 3. ¿Tienes Skype, MSN, o Facebook? Tengo tanto Skype como Facebook, solo que al Facebook casi nunca lo utilizo, por lo que estoy más activo en Skype. Si quieres te envío mi Skype o MSN por medio de mensaje personal, pero primero tienes que pedírmelo. 4. ¿Cuál es tu juego favorito? No hay respuesta para esa pregunta, ya que sería muy difícil escoger a uno preferido, con la cantidad de juegos que he jugado a lo largo de mi vida hasta ahora. 5. Si tuvieras que escoger entre un número entre 1 y 20, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 1? 6. ¿Te diste cuenta que nunca nadie pone cero en estas mamadas, y empiezan desde 1? 6. Saludos. Pues ahora que lo mencionas, no me di cuenta. Un saludo y gracias por enviarme tus preguntas. Bueno gente, hasta aquí llega esta sexta parte de la sección de preguntas segunda edición, y espero que les haya gustado. No se me ocurre que otra cosa decir así que me voy yendo. Me despido y nos veremos en mi próximo video. Adiós.